Es un día muy emocionante y a mí me emociona estar con todos estos compañeros y compañeras en el homenaje a nuestra compañera, la directora médica del hospital, que era María Zandio, que falleció de una manera trágica y este es un momento en el que nos van a sobrar palabras por el escenario que es, por la música, por las emociones que todos vamos a vivir. Es decir, una compañera que trabajaba en el cuidado, que trabajaba en equipo, que se ha dejado la piel en esta pandemia, una compañera que nos cuesta creer que no está aquí porque la notamos dando empuje y a la que, aparte de las canciones y de las palabras de todos los compañeros, pues el homenaje que vamos a darles es cómo estamos en una lucha contra el virus que ha supuesto por todo su equipo, el equipo en el que ella era una pieza tan importante, tan esencial, diría yo más que esencial, tan imprescindible en cuanto a compromiso, en cuanto a toda la energía y a todo el empuje que dedicaba. Y este virus que vamos sacando de este hospital, de estas habitaciones, de estas UCIs, de este pasillo, pues este logro colectivo es un logro que le vamos a dedicar a nuestra compañera María Zandio. Para nosotros fue muy impactante el conocer su fallecimiento, para todo el hospital, para el Departamento de Salud y diría también para todo el gobierno de Navarra porque su marido Pachi Perales, que también falleció en el mismo accidente, era policía foral y el uno con su uniforme de policía foral, la otra con su bata, con el logo de un hospital al que quería y al que dedicaba tanto, pues tenían una vocación de servicio muy importante.